El emprendimiento lo tenemos junto con mi novio que se llama Matías, lo tenemos hace alrededor de un año más o menos, y como bien dice el nombre, los licores de la abuela, todo surge a raíz de la abuela de él que en su momento hace varios años tenía un emprendimiento similar en el que elaboraba licores, así que bueno, es como que decidimos continuar un poquito con eso, dándole también nuestra impronta, pero en principio surgió a raíz de su abuela. Exacto, como un legado familiar, ¿no? Qué bueno que uno pueda continuar con esa idea. Sí, 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 ella en un primer momento, bueno, nos guiaba, nos explicaba bien cómo teníamos que proceder, también obviamente nos regaló sus recetas, y bueno, y otras también fuimos experimentando y creando un poquito nosotros, pero gran parte de nuestro emprendimiento es gracias a eso, sí, sí. ¿Y qué productos, digamos, con qué variedad están elaborando hoy por hoy? Hoy, bueno, nosotros contamos con cinco productos, en realidad, bueno, cuatro de esos son licores en distintos sabores, y otro de los productos es un aperitivo frutal, al estilo delgancia, más o menos similar a eso, y bueno, en distintas presentaciones de tamaños, digamos, de medida. ¿Qué sabores están elaborando? En este momento tenemos limón, chocolate negro, chocolate blanco y dulce de leche. ¿Y qué salida está teniendo actualmente? ¿Dónde ustedes están ofreciendo y vendiendo este producto? Mira, nosotros lo que fue, bueno, la gran parte del año pasado, estábamos más que nada en las ferias, las ferias de emprendedores o de artesanos, pero bueno, este año, viendo el panorama actual, no hemos podido todavía asistir a ninguna, por lo que, bueno, lo comercializamos más que nada por las redes sociales, por Facebook o por Instagram, y bueno, y coordinamos con la gente para acercárselos a las casas. Exacto, exacto. Bueno, ustedes son una pareja joven, ¿no? ¿Cómo perciben un emprendimiento de estas características? Seguramente uno sueña, ¿no?, con ir creciendo, con ir incorporando a lo mejor algún otro producto. ¿Cómo lo están viviendo? Mira, nosotros comenzamos por hobby, más que nada, lo hacíamos para nuestros familiares, nuestros amigos, y luego, bueno, nos empezaron a pedir, y cada vez más y más, y bueno, nos dijimos, podemos darle otra forma, otra organización, así que ahí es como que comenzamos ya a planificar y hacerse realmente un proyecto. Y bueno, nuestra intención siempre es seguir creciendo, vamos viendo lo que nos van pidiendo, por ahí otros sabores o incorporar algún otro producto que pueda ir junto, pero bueno, nos vamos evaluando, cada uno también tiene su trabajo, su estudio aparte, así que es como un hobby que fue tomando otras características, pero siempre obviamente buscando crecer y llegar a más lugares. Obviamente que la elaboración es totalmente casera, lleva mucho tiempo, ¿cómo es ese proceso? Sí, 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 todos lo hacemos nosotros, bueno, primeramente además de elaborar el licor justamente, después está todo el proceso de esterilización de los envases, de envasado, de etiquetado, así que es todo un tiempo que nos requiere hacerlo, pero bueno, haciendo dos es más cerradero también. Seguro. ¿Y aprovechan así las fechas especiales, por ejemplo el Día del Padre, otras fechas del calendario y de las efemérides para poder promocionar el producto para venderlo? Sí, 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 nosotros siempre en lo que hay, bueno, en las redes, tanto Facebook como Instagram, cuando se acercan este tipo de fechas solemos hacer sorteos o descuentos, bueno, o algún tipo de combo por ahí como para que la gente también nos conozca, más que nada, y poder llegarles a todo. Bien, bueno, para finalizar, recordanos un poco cómo lo pueden encontrar en las redes sociales, y bueno, y probar, ¿no?, este producto que debe tener un sabor bastante casero y remontarnos a las épocas donde, bueno, donde todo se hacía de esta manera. Sí, 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 justo ahora el invierno es la fecha en que más por ahí nos piden. Bien, sí, nos encuentran en Facebook o en Instagram como Los Licores de la Abuela, así igual en las dos bebés, y bueno, ahí también están los contactos de nuestros teléfonos celulares, pero si no, en cualquiera de esas dos siempre respondemos. Exacto. Bueno, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, gracias a vos por tenernos en cuenta y ayudarnos a hacerlo más visible.